Hola gente, ¿sí? ¿Cómo está? Espero que estés bien y bienvenidos a mi canal y a su canal. Bueno, como ya se dieron cuenta por el título del video, hoy quiero hablar sobre la nueva Apple HomePod. De la nueva creación de Apple, que es la HomePod. Bueno, esta HomePod ya había estado en el mercado desde hace unos 7 meses, 6 meses. Pero apenas acaba de llegar a los países latinoamericanos. Como si tú vives en los países extranjeros, es obvio que ya la tenían en venta. Pero ahorita acaban de salir en países latinoamericanos y en otros países más. Y bueno, vamos a la base, al punto de este video, que es el review de la HomePod. Gente, aquí está la nueva HomePod. Esta HomePod está en el mercado de $360 dólares y más impuestos. O sea, ya de casi $400 dólares. Que en pesos mexicanos estamos hablando más de $7,000 pesos. Pero bueno, vale la pena. ¿Por qué? Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, aquí es el punto, es el diseño. Como ven, el diseño es circular. A mí me fascina este diseño porque desde que salió la HomePod, cuando la vi en el... ¿Target? No doy. Esta HomePod tiene un sonido muy padre que es de alta gama. Este sonido que reproduce esta bocina porque gracias a sus 7 twitters integrados aquí alrededor de la bocina y sus buffers que hacen tener un sonido súper especial y muy buena de calidad. Y en realidad es una bocina muy de alta gama. Y también como en todos los aparatos Apple siempre va a encontrar Siri. Aquí está Siri. Ahorita no... Siri en esta bocina va a ser como tu asistente virtual porque le puedes decir todo y te va a descontestar con algo Siri. Ahorita no puedo dar ejemplos porque mi internet, como siempre, chafa. Me lo cortaron. Y mis datos no puedo compartir porque, ay, maldita compañía. Pero bueno, haré otros videos hablando más sobre Siri. Y bueno, esta Siri puede hablarte de tus mensajes, te puede leer tus correos, te puede llamar a tal, te puede dar el clima, te puede dar todo. Porque es tu asistente virtual esta Siri. Antepasada, hace varios meses pasados, Siri nomás estaba en inglés y en otros idiomas más. Pero ahorita como ya salió en países latinoamericanos, ya lo puedes encontrar en español. Bueno, vayándose más al otro fondo, tiene unos micrófonos aquí alrededor que puedes estar de muy lejos y puede escucharte Siri. Ahorita, como ya se los comenté, no puedas dar esos ejemplos porque no tengo más internet de Bluetooth. Pero eso lo veremos en los puntos negativos, ¿ok? Y bueno, tiene muchos micrófonos alrededor que puedes escuchar tu voz bien. Y después tiene unos sensores que pueden estar con, por ejemplo, aquí, hace que esos sensores reboten y lleguen y den una alta gama de sonidos. O sea, como otras bocinas que puedes encontrar las pones en una esquina y se escucha como distorsionado o medio raro la música. En cambio, esta Home Pub tiene unos sensores que hacen que esos sensores lleguen a lo más profundo de la habitación. La Home Pub puede quedar en la sala, baños, cocina, incluso en el patio. Pero a un punto, no es contra el agua. Así que es otro. Y bueno, otro de los puntos más revelantes de esta bocina es que me encanta porque es una bocina de alta gama. Y bueno, no puedes esperar más de allá de la Home Pub porque es una bocina de $7,000 pesos. O sea, hay otras bocinas que valen $10,000, $15,000 y esas son las que tienen más alta gama. Unos puntos negativos de la Home Pub es que no tiene USB auxiliar ni nada. Nomás tiene conexión a la electricidad. Y o sea, si tú tienes... Y nomás se conecta con puro dispositivo de Apple. O sea, si tú tienes Android, no podrás conectarte a esta bocina. Porque esta bocina únicamente se conecta con el Wi-Fi y datos móviles. Y tienes que ser usuario Apple para conectar a esta bocina. Otro de los puntos negativos de esta bocina es que Siri no tiene reconocimiento facial. O sea, otra persona te puede decir como... Hey Siri, abre mis mensajes y automáticamente Siri los va a leer. Y o sea, va a ser tu badabum. Si tienes mensajes, ya eres infiel a tu novia, pues Siri te va a dilatar en esta bocina porque no tiene reconocimiento de voz. Eso vamos a ver en un futuro más. Y bueno gente, sí, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Es mi primer review que estudié mucho. Bueno, ni tanto. Y espero, ahorita ando muy ocupado porque tengo que darme privado porque voy a llegar tarde a la escuela. Y bueno, piensa en este video y nos vemos hasta el próximo video.